¡Suscríbete! ¡Casi, casi viene el primero! El córner para Quilmes en zona de riesgo, el arco de Vicente. Le va a pegar Saavedra, viene Saavedra, cabecea el Ardi. ¡La quiere sacar! ¡Gome, gol! ¡Gol de Quilmes! ¡Gol de Quilmes! ¡Gol de Quilmes! Apareció Danilo Gerlo, la fue a pelear al área. El rechazo rebotó en él. En 12 del complemento gana Quilmes 1 a 0. Defino, pelota para Villalba. Está chocando en fracción de Favre. Después me parece, creo que hubo un golpe de Facundo Villalba. Se está acercando Walter Lías. A ver qué define, qué decide el árbitro del partido. Mira con una tarjeta amarilla. Roja, roja para Facundo Villalba. Deja a su equipo con 10. Aquí Saboredo. Se viene Saboredo, se entra a la olla, le queda Pérez. ¡Se le hizo haga! Gigante, titánico el arquero. Cuando parecía el empate del Pirata, apareció el Polaco para dejar el partido 1 a 0. ¡1 a 0! Aquí dice Nardi. La pelota viene para Fuerta, va Nardi abajo. Infracción, tiro libre. Marca Díaz. Atención que viene con la amarilla. Tenía amarilla, roja. Para el número 7, Lucas Nardi. En 45 del complemento, los dos se quedan con 10. Pérez. Sale Pepino. Aquí la tiene el número 4, Pepino. Entregando la pelota larga para que venga Pérez. Como puede de Sábato. La va a buscar Damonte. Se acabó la historia en Córdoba. Por primera vez ganó Quilmes sobre Belgrano. Aquí... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.